La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Organización Mundial de la Salud, Constitución, Principios, 1946 Un número creciente de estudios científicos demuestra que algo tan natural para cualquier ser humano como hablar está íntimamente relacionado con la buena salud y la satisfacción con la vida en general. De hecho, hablar en cualquiera de sus formas no solo añade vitalidad a los años, sino que también años a la vida. Por eso hablar se ha convertido en un remedio esencial de lo que hoy llamamos medicina de la calidad de vida. Me explico. Gracias a los enormes avances en el conocimiento, la medicina actual ha ampliado su misión tradicional de prevenir y curar enfermedades con el fomento de actividades que protegen y auspician nuestra calidad de vida. Las semillas de este nuevo cometido de la medicina fueron sembradas por el médico croata Andrija Stampar y el diplomático chino Semin Tse en 1946, cuando lograron que la Organización Mundial de la Salud definiera la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud es condición básica para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad, declaró la OMS. La idea de promover activamente el bienestar de la población tampoco entraba en la misión principal de la psicología. Esto explica que hasta finales del siglo XX los profesionales de esta ciencia prestaran más atención a la ansiedad que a la confianza, a la tristeza que a la alegría. Sin embargo, en el año 2000, un grupo de psicólogos encabezado por Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania fundó la ciencia de la psicología positiva, que estudia los rasgos de la personalidad y las actividades que contribuyen al bienestar emocional y la satisfacción con la vida. Los científicos de la mente del nuevo milenio no sólo se preocuparán por corregir lo peor de la condición humana, sino que también se dedicarán a identificar y promover lo mejor, decía Seligman. En la práctica médica, el ejemplo más tangible y memorable de medicina de calidad de vida es la píldora anticonceptiva. Comercializada en 1960, esta combinación de estrógeno y progesterona no cura ni previene ninguna enfermedad. Sencillamente, inhibe la ovulación de la mujer y, por lo tanto, el embarazo. La píldora ha liberado a millones de mujeres en todo el mundo y mejorado su calidad de vida, al poner en sus manos la crucial decisión sobre la maternidad. Otros ejemplos más recientes de fármacos de la calidad de vida incluyen cremas y ungüentos que borran arrugas de la cara o combate en la calvicie, estimulantes del estado de ánimo y facilitadores del sueño. Sin olvidar la pequeña tableta azul compuesta de sildenafilo, la célebre viagra. En un inicio, utilizada para tratar la angina de pecho, desde 1998 se receta para restaurar el saludable y placentero vigor sexual en hombres maduros estresados, aburridos o con el metabolismo alterado.